Continuamos en la calle segunda del sector La Malena, los que residen acá pues tienen una preocupación y es que esta laguna, según nos dijeron, dura alrededor de tres meses para secarse. Aparentemente las personas que residían ahí en esa vivienda tuvieron que abandonarla porque está dentro del agua, contaminación es lo que se percibe acá en esta calle, que residen pocas personas, pero las que hay pues necesitan la intervención de las autoridades. Dicen que nadie les visita, que nadie viene por acá a ver su situación. Así pues viven su día a día, pasan los 365 días del año. Muchas lluvias se han registrado en gran parte o en todo el territorio nacional y acá pues en la provincia de Altagracia no ha sido la excepción. Los residentes de diferentes sectores han tenido que padecer pues los estragos que han dejado, que han provocado las lluvias. Criadero de mosquitos, todo tipo de insectos pues es lo que hay en esta calle. Por ejemplo, esa vivienda que está acá, son afectados directamente por la situación de esta laguna. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los vecinos que son los perjudicados. Yo también me pagué.